Quiere comprometerse con el Señor Así llegan las pruebas Así llegan las pruebas Así llegue la cruz Así vengan los momentos difíciles Aunque hayan momentos de felicidad Tenemos una promesa Y es que el Señor estará con nosotros siempre Por eso cante con nosotros Esta canción quiere decir Caminaré a tu lado Díganlo conmigo Aunque me cueste seguirte Caminaré a tu lado Yo solo quiero pedirte Que me llenes de mi alma Porque sin ti no puedo Ni siquiera da un paso Yo vivo solo de las fuerzas Que me llenes de mi alma Que tú Me voy a levantar Me voy a levantar En medio de las fuerzas Me voy a levantar De todo mi campeón No jugando jamás Hay que darle esta paz De la mano que tú hizo Y me voy a levantar Porque te he levantado Así se le dice el Señor Vaya que vamos Con nuestra raza ¡Ah! ¡Ven y con el corazón! ¡Ah! 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 Han pasado cosas que se viven que han hecho por pasar el topado no lo sabes sin que no hay más si no es lo que hay más igual cuando entonces sin pensarlo te apareces en mi vida tu espíritu usando mi amor me dico que si podía me volví a levantar sin que no me las cuerdas se me podía levantar se me podía levantar sin que no me las cuerdas sin que no me las cuerdas no me las cuerdas hay que dar nuestra paz De la mano de Cristo Nunca levantas Nunca levantas Y el Señor te levantó a mí Y volví a levantar Y venió nueva vida Venció a Dios Y volví a levantar Ay, Señor, nunca pasó para ti Nunca vas, nunca más voy a brindar Nunca levantas El de noven las fuerzas Y volví a levantar No, no, nunca vas Ay, Señor, nunca vas De la mano de Cristo Nunca levantas